¿Está bien? Buen, me siento... ¿Uy? ¿Es un español? Sí, sí, es un español, por favor, bendita. ¿Cómo te sentís hace tanto tiempo? No, me siento muy bien. Hace muchísimo tiempo que no jugaba hasta 20 minutos y hoy tuve la suerte de hacerlo. Me he sentido bien físicamente también, así que es un punto muy importante que tengo yo y el cuerpo técnico también porque era una gran prueba hoy de poder jugar los 90 minutos y salió muy bien, por suerte. El ojo de Emory, tus compañeros, te sentís bien. Sí, sí, muy... Me siento muy bien porque me han ayudado en todo momento, en los momentos más difíciles siempre han estado yo, como el técnico, como mi compañero, así que hoy tratar de volverle a la cancha con el juego y tratar de ayudar con el jugador. Ahora que se entiende el afrontamiento con el Paz, hay que ser optimista. Sí, claro, optimista, pero saber que falta mucho todavía para pasar de fácil. Es un equipo que ha ganado muchas veces más de 4-0 en la local, así que tenemos que estar tranquilos y con mucha responsabilidad y saber que tenemos que salir a jugar como lo hicimos, con mal aire. ¿Cómo hay que jugar? Fue un equipo que va a tratar de hacer... ¿Cómo hay que jugar? ¿Cómo hay que jugar?